Teleridentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, la primera atleta en darse cuenta de la alianza entre Mati y Evelyn. En la temporada 4 del Hexatlón México, Mati comenzó a hacer alianzas con Jazmín e incluso con Evelyn, a pesar de que era su rival. Mucho se ha hablado de la posible alianza que existe entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en el Alistar, de que entre ambas incluso haya algo más que una simple amistad y eso se corrobora desde que en la temporada. 4 del Hexatlón México, un atleta se dio cuenta de ello. Triste, falto de ética y hasta traicioneras fueron consideradas las acciones por dicha competidora de aquel entonces. Equipo azul, héroes. Pues era más que evidente que Mati Álvarez se dejaba ganar no solo por su compañera en Titanes, Jazmín Hernández, sino incluso por su contrincante Evelyn Guijarro, con quien desde entonces comenzó una relación afectiva en el Hexatlón México, aunque quizá no amorosa como se rumora ahora. En un video del 26 de enero de 2021, dicha atleta celeste aseguró que el duelo por las medallas fue muy tenso, sobre todo porque los integrantes de ambas escuadras sabían perfectamente que si al final llegaban Mati Álvarez sí. Jazmín muy probablemente la primera le dejaría la medalla a su compañera porque ambas tenían una amistad desde. Una temporada previa del Hexatlón México, Mati quiere estar regalando puntos, haciendo su estrategia. Pues eso va a ser asunto de ella porque si yo quiero llegar a la final debo enfocarme en mi persona porque hay que ganarle a todas. Ojalá así se tardara Mati conmigo, que camine nunca me ha tocado. Vi en la cara de Ana, Lago, cuando vieron que muy probablemente le iba a dejar la medalla a Jazmín, afirmó. La atleta que se dio cuenta de alianza entre Mati y Evelyn. Cassandra Asensio es la competidora que reveló las estrategias y alianzas que Mati Álvarez hace con ciertas. Atletas que le gustan o con las que tiene una relación muy cercana, pues incluso afirmó que aunque en la primera ronda sí peleó y defendió sus vidas, al final la vieron caminar, tirar para un lado y para el otro y pues que esa realmente era su ética deportiva. Dijo que les llamó mucho la atención que Evelyn Guijarro se levantara y apoyara mucho a Jazmín, porque aunque sabían que llevaban una relación de amistad, que se querían mucho, sí les hizo mucho ruido que con sus propios compañeros no lo hiciera, que no los apoyara de la misma manera. No sé si las tres, Mati, Jazmín y Evelyn, están haciendo una estrategia para sacarme de los puntos. La verdad sí me duele que Evelyn pueda estar involucrada pues aunque no me consta, hemos visto puntos definitorios que Mati se los entrega. Es cosa de ellas, su enfoque de si quieres llegar a donde quieres estar a costa de otras personas, concluyó.